Perfecto. Ahí empezamos. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de charla de las universidades alemanas llamada UNIQTOP. Hoy nos acompaña David Guevara, quien es el coordinador del Welcome Service y Campus Internacional de la Universidad Católica de Eichstätt-Ingolstadt. Bienvenido, David. Muchas, muchas gracias, Claudia. Y bueno, muchas gracias también a todos ustedes por estar aquí, por asistir hoy a nuestra charla. Y también de mi parte quiero extenderles la más cordial bienvenida y agradecerles por el interés en la Universidad Católica de Eichstätt-Ingolstadt. Perfecto. Les cuento nuevamente que entonces vamos, si tienen dudas durante la sesión, pueden escribir sus comentarios y dudas en el chat o también dejarlos para el final para contestarlos luego de la presentación que nos hará David. Perfecto. Entonces, David, tienes ahí el paso para tu presentación. Perfecto. Muchas, muchas gracias, Claudia, por la organización. Les agradezco nuevamente a todos ustedes también por el interés. Y sí, les doy entonces también la bienvenida a la Universidad Católica de Eichstätt-Ingolstadt, o como le llamamos aquí en Alemania, la KU, que es básicamente el acrónimo para Katolische Universität, Universidad Católica. Y quiero empezar presentándoles unos, vamos a decir, unos pequeños datos sobre la universidad para que tengan idea más o menos de esto en cifras. Vamos a ver si puedo continuar la diapositiva. Perfecto. Nuestra universidad, la KU, es una universidad relativamente pequeña. Contamos con aproximadamente 5.000 estudiantes, de los cuales más o menos el 10% son estudiantes internacionales. Tenemos un personal académico de más de 450 personas y un personal administrativo de más de 350 personas. Básicamente, esto significa que por cada 10 estudiantes tenemos al menos una persona de personal académico y administrativo dispuesto a prestarles el apoyo que puedan necesitar. Y esto nos permite ofrecerle a los estudiantes una asistencia muy personalizada. Y esto es algo que los estudiantes saben valorar muchísimo, especialmente los estudiantes internacionales. Y se pueden desenvolver así en una atmósfera muy familiar. A pesar de tratarse de una universidad relativamente pequeña, contamos con un programa académico bastante amplio, en un total de 8 facultades. Y el eslogan de nuestra universidad es estudiar con valor añadido, o como se le llama en alemán, Meabert. Y ya más adelante voy a abordar lo que significa esto. Aunque para decirlo en muy pocas palabras, quiere decir que no solamente se hace énfasis en el aspecto académico de la universidad, sino también en el aspecto social y personal. Como a lo mejor pueden imaginarse, a partir del nombre de la universidad, contamos con un campus en la ciudad de Eichstedt y otro campus en la ciudad de Ingresstedt. Más adelante les comentaré un poco más sobre estas ciudades también. Nuestra universidad es reconocida por el Estado y apoyada por la Iglesia. Y está facultada para otorgar títulos de doctorado y de habilitación. Si bien somos una universidad católica, vale la pena acotar que somos una universidad abierta a recibir estudiantes de cualquier creencia religiosa, así como para aquellas personas que no se sienten identificadas con ninguna religión. La universidad es financiada por el Estado Libre de Baviera y por las diócesis bávaras y funciona básicamente como una universidad pública. Es decir, que no se paga como tal una matrícula universitaria, sino tan solo una contribución semestral, que se le llama también contribución social, de tan solo 56 euros por semestre. Esto es un precio bastante bajo si se toma en cuenta la calidad de la educación y si también se toma en cuenta sobre todo la comparación con los precios que pueden tener las universidades en otras latitudes. Esto básicamente quiere decir que por poco más de 300 euros se pueden costear los gastos de matrícula a nivel de bachelor, para un estudio de bachelor, y por poco más de 200 euros toda la matrícula para un estudio de maestría. Y sí, como mencionaba anteriormente, yo creo que muy pocas universidades pueden ofrecer educación de calidad con costos tan bajos para los estudiantes. Estamos muy orgullosos de haber sido galardonados como la universidad más popular de toda Alemania durante dos años consecutivos, y además ocupamos altos puestos en este ranking regularmente. Este galardón lo hemos recibido en los años 2021 y 2022, y el 98% de los estudiantes que han sido encuestados por esta organización studycheck.de afirman que pueden recomendar a otros iniciar estudios en la KU. No solamente en términos de popularidad entre los estudiantes, sino también en términos de desempeño académico, ocupamos regularmente altos puestos, por ejemplo, en el ranking del Center for Higher Education. KU se caracteriza también por su orientación internacional. Les había mencionado anteriormente que aproximadamente el 10% de nuestros estudiantes son internacionales. Además de eso, tenemos una red de universidades asociadas de casi 300 universidades en todo el mundo, en un total de 60 países, y muchos de nuestros programas académicos tienen un enfoque internacional. Es decir, que bien contemplan la realización de un semestre en el extranjero, o son, por ejemplo, programas de doble titulación, donde se recibe entonces el título de tanto de nuestra universidad, como de la universidad asociada, donde se realice la estancia en el extranjero. Algo de lo que estamos particularmente orgullosos en nuestra universidad es justo poder ofrecerle a nuestros estudiantes internacionales una asistencia bastante personalizada a través de la Oficina de Relaciones Internacionales, a la cual represento hoy. El hecho de que trabajamos en grupos pequeños facilita justamente una rápida y fácil integración. ofrecemos asesoramiento a los estudiantes al momento de buscar vivienda, organizamos welcome teams y tutores para apoyarlos, sobre todo con los primeros pasos en la vida universitaria. Se organizan semanas de bienvenida y orientación para que los estudiantes reciban toda la información requerida de cara al inicio del semestre. Y además de eso, existe una amplia oferta de talleres culturales, cursos de preparación para el mercado laboral, cursos para redacción de textos académicos, apoyo, por ejemplo, en la búsqueda de financiamiento y becas, etc. Algo que quizás puede ser interesante para muchos de ustedes acá presentes es el tema de las becas. No sé si se encuentran aquí algunas personas egresadas de colegios alemanes. De ser ese el caso, puede ser interesante para ustedes las becas ByBits. Esta es una organización que otorga becas justamente para egresados de colegios alemanes que van a realizar estudios en el estado de Baviera, que es donde se encuentra nuestra universidad. Esta beca además recibe un incremento por parte de nuestra universidad para alcanzar los reglamentarios 861 euros mensuales que se necesitan para obtener la visa de estudios. Esa beca de ByBits tiene un periodo de duración de un año, básicamente para facilitar esa llegada de entrada a la vida académica. Y la fecha de postulación es el 30 de junio de cada año. Es decir, que para el próximo año, si deciden postularse para ingresar en el semestre de invierno, saben que pueden postularse hasta el 30 de junio. Bueno, en este caso, faltaría actualizar la fecha, sería 2023. Y pueden encontrar más información sobre la convocatoria en esa página web que ven allí en pantalla, www.bybits.de. Además de eso, a nivel interno de nuestra universidad, tenemos también becas para la promoción de la internacionalización. Son becas parciales de aproximadamente 400 euros mensuales y para las cuales es posible postularse a partir del tercer semestre, en el caso de estudiantes a nivel de bachelor, o a partir del segundo semestre, en el caso de estudiantes a nivel de máster. Les mencionaba anteriormente que el eslogan de la universidad es estudiar con valor añadido. Se le llama en alemán, mehrwert. Esto básicamente quiere decir que en la universidad no solamente es importante el desempeño académico de los estudiantes, no es esto lo único sobre lo que existe un enfoque, sino también que existe un enfoque y un apoyo y un fomento en que los estudiantes desarrollen sus capacidades personales y su compromiso con la sociedad. Contamos con grupos, con numerosos grupos estudiantiles muy activos, que por ejemplo están comprometidos en una gran variedad de temas, desde apoyo a refugiados, que es un tema que inició con la guerra en Siria, que muchos estudiantes se han involucrado para ofrecer apoyo y que actualmente, muy desafortunadamente, ha tenido que revivirse otra vez con el tema de la guerra contra Ucrania. También, por ejemplo, estudiantes que interceden en favor de la paz, como es este de Shalom Fjögerestigkeit, o algo que es también un aspecto central en nuestra universidad, es el tema de la sustentabilidad. También existen grupos estudiantiles comprometidos con este tema. Sustentabilidad es una palabra que se escribe en mayúscula en nuestra universidad. Constituye un aspecto central de muchos aspectos en la vida universitaria, desde la investigación, enseñanza, gestión de campus y actividades de transferencia de conocimiento. La universidad cuenta con el certificado EMAS Plus desde el año 2019, que es un certificado bastante estricto sobre gestión de sostenibilidad y es reconocida como la universidad Fairtrade desde el año 2017. Además, se cuenta con el reconocimiento de la Comisión Alemana de la UNESCO como lugar de aprendizaje para la formación para el desarrollo sostenible. Se ofrece incluso una maestría en educación para el desarrollo sostenible y se tiene también el programa de certificación Desarrollo Sostenible. Les mencionaba también al principio que, a pesar de tratarse de una universidad relativamente pequeña, tiene un programa académico bastante amplio y repartido en un total de ocho facultades, que las pueden ver allí en pantalla. La Facultad de Teología, Filosofía y Pedagogía, Matemáticas y Geografía, Lingüística y Literatura, Historia y Ciencias Sociales, Trabajo Social, Educación Religiosa y, por último, la Ingolstadt School of Management, que es la única facultad ubicada en Ingolstadt. Entonces, las facultades se encuentran repartidas de esa forma. Siete de las ocho se encuentran en Eichstall, que es la foto que pueden ver en la parte superior derecha, mientras que la Ingolstadt School of Management, es decir, la Facultad de Ciencias Empresariales, se encuentra ubicada en la ciudad de Ingolstadt, que es la foto que pueden ver en la parte inferior. Ahora quiero contarles un poco acerca de cada una de las ciudades y voy a empezar con Eichstall. Se trata de una ciudad pequeña, de hecho es la ciudad universitaria más pequeña en toda Europa y cuenta con una población de aproximadamente 14.000 habitantes. Tiene un centro histórico de estilo barroco, con una arquitectura impresionante y muy acogedora, y se encuentra en el medio de un parque natural que se llama Altblum. Y sí, es decir, la calidad del aire es bastante alta en comparación con ciudades mucho más contaminadas, desde luego. Ofrece un nivel de vida muy alto, tasa de desempleo muy baja, y también en comparación con otras ciudades, costos de vida bastante bajos. Comparto con ustedes algunas impresiones de la ciudad de Eichstall. Se mencionaba arquitectura de estilo barroco, inspirada por arquitectos italianos. En la parte inferior derecha pueden ver a unas chicas haciendo un paseo en bote. Esa es una también de las atracciones de este lugar. Es atravesada por el río Altblum, y es una actividad que muchos estudiantes realizan durante el verano. Es bastante divertido. He participado ya varias veces en eso y lo puedo recomendar. Ahora bien, pasemos a Ingolstadt, que es una ciudad significativamente más grande, más o menos 10 veces más grande que Eichstall, y con una población de aproximadamente 140.000 habitantes. Esta ciudad es la antigua sede de la primera universidad que se fundó en todo el estado de Baviera en el año 1472. Es una ciudad bien conocida por su poderosa industria, por sus ofertas culturales, de deporte. Entre otras cosas, también se le conoce a esta ciudad por ser el lugar en el que se desarrolla el libro de Frankenstein y donde se fundó la Orden de los Iluminados. Probablemente también ustedes conocen a la industria automotriz de Audi. También tiene su sede principal en esta ciudad. Y eso es básicamente, constituye el motor económico de la ciudad y que da ese impulso por la cual es reconocida y también tiene una tasa de desempleo bastante baja. Aquí algunas impresiones también de la ciudad, que a pesar de ser más grande, también cuenta con muchos espacios verdes y lagos. También arquitectura similar a la de Eichstall. Y desde luego resulta prácticamente imposible hablar de Ingolstadt sin hablar de su poderosa industria automotriz representada con Audi. Para resumir, tanto en el campus de Eichstall como en el campus de Ingolstadt, se trata de campus bastante compactos, con cortas distancias y bastante céntricos, de muy fácil acceso. La arquitectura es muy impresionante y logra combinar esos aspectos de antigüedad con modernidad. Además, vale la pena destacar que tanto las bibliotecas, centros de computadoras, centros de deporte, centros de lengua, cuentan con instalaciones de primera. Seguramente todos ustedes saben dónde se encuentra ubicada Alemania, en el mapa europeo, pero quisiera mostrarles aquí la ubicación de Eichstall y de Ingolstadt en el mapa de Alemania. Como pueden observar, nos encontramos en el sureste de Alemania, en el estado libre de Baviera, cerca de otras ciudades como Nürnberg, Regensburg y Múnich, y tampoco particularmente lejos de otras ciudades fascinantes como lo son Praga, Viena, Venecia. A París tampoco es muy lejos y desde luego tampoco para Berlín. Bien, ahora para... no quiero detenerme demasiado en la totalidad de los programas académicos, pero para mencionar algunos, existen programas académicos que van desde arqueología hasta ciencias empresariales, pasando por ciencias políticas, estudios latinoamericanos, filología, economía, geografía. Por ejemplo, un programa nuevo, Sustainability in Business and Economics, Sociología Internacional, etc. Más adelante compartiré con ustedes un link donde pueden ver con calma todos los programas académicos que se ofrecen, tanto a nivel de bachelo como de maestría. Aquí unos programas académicos a nivel de máster, a manera de ejemplo, Business and Psychology, ciencias empresariales, también internacionales, Conflict, Memory and Peace, ciencias políticas, estudios europeos, geografía, migración y sociedad, periodismo y un largo etc. Lo que sí me gustaría enseñarles y quizás mencionar acá es una característica que tiene una universidad de poder formar programas a nivel de bachelor y de maestría en función de los intereses de la propia persona. Y para ello, la persona puede componer un bachelor o máster flexible, escogiendo un total de cuatro, escogiendo cuatro de un total de 20 asignaturas, donde puede ver desde arqueología clásica, ciencias económicas, filología alemana, filología clásica, historia del arte, musicología, etc. Algo que ha resultado particularmente atractivo en los últimos años ha sido esa orientación internacional de la universidad que se refleja en la oferta de programas académicos para los que no hace falta contar con conocimientos avanzados de alemán, sino que se pueden estudiar en inglés. Recientemente, la universidad empezó a ofrecer el programa Data Science, que se estudia completamente en inglés, y para lo cual es necesario comprobar conocimientos del idioma a nivel B2. También existen una serie de programas de maestría, como los son esos que ven en pantalla, como Business and Psychology, Digital Customer Experience and Service Design, que es un programa de doble titulación, International Business Administration, Entrepreneurship and Innovation, Conflict, Memory and Peace, que es un programa de doble titulación que se estudia en inglés y en español, que es en cooperación con la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia. Y por último, International Relations. Todos estos programas se estudian, por ejemplo, en inglés, lo que hace falta un nivel B2, o en el caso de Conflict, Memory and Peace, en inglés y en español. Solamente es necesario contar con conocimientos de alemán a nivel A2, y algunos de estos programas incluso ofrecen la posibilidad de postularse sin tener conocimiento alguno de alemán, con tal de que, a más tardar a finales del segundo semestre, comprueben que se ha adquirido ese nivel mínimo de A2. Estos son algunos programas que también con esa orientación internacional que contemplan la realización de un semestre obligatorio en el extranjero. Y esos son los programas de ciencias políticas alemanas y francesas, estudios europeos, estudios latinoamericanos, periodismo y sociología internacional. Bien, en el caso de que haya personas aquí que hayan completado su secundaria en un colegio alemán, si tienen el Deutsches Internacionales Habitudes, básicamente para la admisión se cumplen los mismos requisitos que para los estudiantes alemanes. Y básicamente a nivel de idioma, como lo había mencionado anteriormente, para los programas que se ofrecen solo en alemán, hace falta tener un nivel de C1 que se puede comprobar o bien con el examen DES-HA, adquiriendo el nivel DES-HA2, test-DAF, adquiriendo un total de cuatro puntos en cada una de las competencias, es decir, expresión escrita, expresión oral, comprensión escrita y comprensión oral. Esto, por supuesto, no aplica en el caso de los programas de inglés. Y es importante tomar en cuenta que para los programas de pregrado solamente es posible realizar la postulación para el semestre de invierno. Algunos programas están sujetos a restricciones de admisión. La fecha límite de postulación por lo general es el 15 de julio de cada año. Para las maestrías, muchas veces los procesos de postulación inician un poco antes y la fecha límite es el 15 de junio de cada año. Ahora bien, para aquellos programas sin admisión restringida, simplemente se puede efectuar la inscripción en caso de contar con el DOJES-HABITUA hasta el 7 de octubre de cada año. Y más adelante también compartiré con ustedes, les voy a mostrar brevemente, el portal de postulaciones. Antes de culminar, quisiera también mencionar que las postulaciones en nuestra universidad son totalmente gratuitas y se realizan a través de un portal interno. Es decir, que no hace falta enviar los documentos a través de Uniasist y pagar por cada postulación un monto adicional. Eso es algo que hace que las postulaciones a nuestra universidad sean también bastante atractivas. Y para culminar, ¿por qué vale la pena estudiar entonces en la CAU? En primer lugar, porque nuestros estudiantes no son para nosotros tan solo un número, sino que nos importa su bienestar y tratamos de ofrecerle una asistencia bastante personalizada, que es también uno de los puntos que mencionamos acá. Además, contamos con altos puestos en rankings académicos, no solo en términos de popularidad entre los estudiantes, sino también en términos de desempeño académico. Tenemos grupos estudiantiles muy activos, donde los estudiantes tienen la posibilidad de involucrarse también y dar su contribución a la sociedad. Contamos con formatos de enseñanza innovadores que también han sido premiados. Tenemos una red mundial de aproximadamente 300 universidades en el todo del mundo, en las cuales es posible realizar semestres en el extranjero. Y por último, pueden estar seguros de que con una educación de calidad en nuestra universidad podrán también contar con excelentes perspectivas profesionales. Y ya con eso concluyo mi presentación, agradeciéndoles por su atención. Aquí encuentran mi información de contacto y mi correo electrónico. Se lo pueden recordar también, es welcome.com.de. Estamos aquí para responder todas sus dudas, pero en caso de que más adelante surjan algunas otras, también podemos acordar alguna sesión y tener alguna conversación por Zoom. Y compartiré con ustedes ahora también un folleto que se encuentra en español sobre 20 preguntas y 20 respuestas sobre estudiar en la CAU. Muchas gracias por su atención y estoy atento a las preguntas que puedan tener. Perfecto. Muchísimas gracias, David, por esta presentación. Me llamó mucho la atención la tasa semestral que cobran. Es increíble, 56 euros. Bueno, eso. Tienen que saber, bueno, las personas que están participando acá, que es tremendo, la verdad. Nosotros acá en Chile, no sé si sabes, pero nosotros pagamos aranceles altos para estudiar. Se ha mejorado un poco el panorama con becas y ayudas, pero bueno, sigue siendo ahí un temazo acá. Sí, eso es algo que hace Alemania como un lugar atractivo para estudiar, en particular también en el Estado Federado de Baviera, a pesar de que las universidades en teoría están facultadas para cobrar matrículas estudiantes no europeos, hasta ahora se han negado a hacerlo. Exacto. Y eso es algo que mantiene las puertas abiertas para las personas interesadas en formarse profesionalmente en Alemania a un bajo costo en términos de matrícula. Maravilloso. Maravilloso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, tengo yo una pregunta. Que con respecto, por ejemplo, la formación a cursos alemán que se puedan ofrecer a los estudiantes internacionales. Excelente. Muy bueno que abordaste esa pregunta desde el principio. Eso, vamos a ver cómo lo puedo explicar de la forma menos complicada. Existen programas para los que existen restricción de admisión y otros para los que no. en el caso de los programas que no tienen restricción de admisión, las personas se pueden postular y obtener lo que se conoce como una admisión condicional. Esto básicamente quiere decir que han sido admitidos al programa con la condición de que aprendan alemán. Perfecto. Y eso lo pueden hacer en nuestra universidad durante dos semestres. Entonces, cada uno de esos semestres tiene un costo de 500 euros, pero para aquellos que después de haber culminado el curso intensivo alemán de dos semestres e inician con los estudios en nuestra universidad, a partir del tercer semestre pueden solicitar un reembolso y reciben la mitad de ese dinero de regreso. Maravilloso. Maravilloso. Existe esa posibilidad. Ya, existe esa posibilidad. Y la gente que tenga dudas al respecto, entonces se tiene que comunicar contigo, ¿no? Respecto a este tema. Por supuesto. Y bueno, voy a aprovechar de hacer las preguntas acá directamente. Si no, me pueden contactar a través de mi correo welcome arroba cauto.de Súper. A mí ese tema me parece fascinante porque, claro, si bien aquí en Chile hay hartos colegios alemanes, también, o sea, la mayoría de las personas, claro, domina obviamente el inglés solamente, entonces el aprendizaje al alemán igual es un tema. Algo que también quizás es importante destacar, por lo general cuando vienen estudiantes fuera del margen europeo, se encuentran con las trabas del reconocimiento también del estudio a nivel de secundaria. Aquí vale la pena destacar lo siguiente, que estos no se reconocen directamente en Alemania y es necesario o completar un estudio en colé, que es un curso preparatorio para poder estudiar a nivel de bachiller en Alemania, o la alternativa para las personas que tienen esa posibilidad es estudiar un año en el país de origen. Si completan un año de estudios con todo el programa previsto para ese año en un área relacionada con la que quieren estudiar en Alemania, entonces no es necesario hacer el estudio en coléctio. Y eso es una ventaja porque entonces pueden ser admitidos a un programa de estudio y aprender alemán ya habiendo llegado a Alemania. Claro, igual de todas maneras te cuento que Chile me parece que es el único país de Sudamérica que se puede ahorrar ese año estudiando para bachiller se puede ahorrar ese año porque nosotros damos una prueba a final de año que es como una habitua, no sé, entonces si sacamos más de 600 puntos podemos también entrar directamente. Pero la mayoría de las personas que están aquí ya están estudiando un pregrado entonces yo creo que están más interesadas en los máster. Mira, tenemos una pregunta de Marcela y dice este año termino mi carrera ¿cómo es en caso de querer seguir con algún máster los requisitos? Gracias. Es decir, los requisitos para ingresar a un máster básicamente es contar con un bachelor y si ya la estás terminando en este año yo creo que allí ya se cumple un primer requisito bastante importante y los requisitos también pueden depender del programa específico al que te quieras postular. Si el programa es ofrecido en inglés entonces desde luego será necesario que tengas la forma de demostrar que tienes esos conocimientos de inglés en nuestra universidad existe cierta flexibilidad con eso en el sentido de que no tiene que ser necesariamente solo TOEFL o tiene que ser solo IELTS puede ser TOEFL o puede ser IELTS puede ser Cambridge siempre y cuando sean pruebas orientadas a comprobar tus competencias del idioma para fines académicos eso en el tema de los requisitos de idioma algunos de los programas sobre todo en el área de ciencias empresariales no exigen contar con conocimientos de alemán al momento de la postulación y se tiene la oportunidad de adquirirlos una vez estando en Alemania y se tiene tiempo hasta el final del segundo semestre para adquirir el nivel A2 que es bastante factible de realizar de todas formas déjenme ver si puedo compartir con ustedes un link donde pueden encontrar información sobre esto otra vez donde puedo compartir el chat con ustedes acá vamos a ver la posibilidad de compartir el link en un chat si el chat lo ves al lado derecho ah ya aquí lo encontré ya lo encontré perfecto en este link puede encontrar detalles sobre el proceso de postulación maravilloso yo también le voy a hacer clic como les prometí también aquí les hago llegar un folleto que está en español sobre 20 preguntas y 20 respuestas sobre estudiar en la KU y para abordar esa pregunta también que realizó Claudia aquí les comparto otro link donde se encuentra información sobre ese curso intensivo de alemán que como les decía tiene una duración de dos semestres consecutivos el único requisito además de cumplir con los requisitos para ser admitido en el programa es contar con conocimientos básicos del nivel A1 se parte del nivel A2 hasta adquirir el nivel C1 necesario para poder estudiar en alemán no yo estoy yo al menos quedé fascinada y aquí también Marcela dice también muchas gracias me encantó entonces que bueno me alegro muchas gracias maravilloso vamos a ver alguien tiene otras preguntas inquietudes curiosidades aprovechar la oportunidad de plantearlas por acá en español eso aprovechen la mayoría de estas charlas son en inglés aprovechen para preguntar algo que quizás aprovechar también de compartir con ustedes es la página donde están nuestros programas académicos así pueden ver si encuentran algo que les interese la universidad acá en la CAU tiene un enfoque sobre todo hacia la parte de ciencias sociales ciencias empresariales humanidades matemáticas geografía no se ofrecen carreras como derecho o medicina que esas tienden a estar reservadas para universidades más grandes en caso de que haya alguien aquí orientado en esa dirección perfecto ahí llegó una pregunta dice cómo se hace en general con el alojamiento buena pregunta excelente muchas gracias por la pregunta María con respecto al tema del alojamiento existen distintas opciones posibilidades desde nuestra oficina de relaciones internacionales ofrecemos apoyo a los estudiantes para conseguir alojamiento porque no contamos como tal con instalaciones que pertenecen a la universidad donde alojamos a los estudiantes dependiendo de la ciudad puede tener mayor o menor dificultad la ciudad de Ingolstadt tiende a ser un poco más difícil con la búsqueda de alojamiento sobre todo porque es más costosa por ser justamente la sede de este gigante automotriz de Audi pero existe por ejemplo bien la posibilidad de estar en residencias estudiantiles subsidiadas donde los costos son bastante reducidos pueden ser entre 250 y 300 350 euros mensuales existen residencias estudiantiles privadas que son un poco más costosas sobre todo en Ingolstadt pero una opción que le gustan muchos estudiantes internacionales también es la posibilidad de compartir apartamento con otros estudiantes que llegando a un país donde uno no necesariamente tiene conocidas una primera posibilidad de establecer contactos y los costos tienden a ser también más reducidos y allí como decía existen distintas opciones bien residencia estudiantil subsidiada residencia estudiantil privada o apartamento compartido cualquiera que sean las opciones desde la oficina de relaciones internacionales podemos prestar apoyo para orientar en la búsqueda de vivienda tenemos lo que se conoce como un housing service la vamos a decir desventaja en teoría es que para poder aplicar al housing service es necesario ya contar con la carta de admisión se hace un pago de un total de 350 euros de los cuales el estudiante recibe al final de su estadía 300 de regreso es básicamente un depósito de seguridad para la universidad como mediador en caso de que por ejemplo la universidad logre reservar en una residencia y el estudiante nunca llega entonces el arrendador quedaría un poco en el aire ese es básicamente el trasfondo de ese de ese monto pero como les decía es decir si todo sale bien con con el tema del alojamiento que la universidad logra reservar entonces al final reciben un reembolso de 300 euros perfecto maravilloso muchas gracias David bueno nos estás contando buenas cosas maravillas aquí llega otra persona Marcela pregunta requisito en temas académicos como calificaciones para postular existe un mínimo de notas esto sería como un numerus clausus yo creo que eso es como la pregunta está como dirigida para allá exacto perfecto nuevamente muchas gracias por la interesante pregunta aquí nuevamente es importante diferenciar que los requisitos varían dependiendo de de los programas específicos hay programas para los que no existe un mínimo de notas para poder participar otros en los que el mínimo de notas requerido es no es particularmente alto sin embargo sobre todo para los programas que se ofrecen en inglés existe una demanda altísima de manera tal que las personas que por lo general son admitidas son personas también con muy buenas notas aunque también es importante destacar que las notas no son lo único que cuentan para la admisión si por ejemplo las personas logran demostrar que tienen experiencia laboral relevante en ese ámbito o que logran demostrar que han tenido compromiso social durante varios años eso también cuenta con un plus de forma tal que la nota no es lo único determinante para ingresar cerrar aquí esta cortina que está haciendo un poco nosotros siempre contamos eso también en nuestras asesorías de estudio que porque claro mucha gente pregunta por las evaluaciones o cómo se no por las evaluaciones sino como por la selección cuáles son los criterios de selección y claro nosotros siempre contamos que a ver un factor relevante siempre van a ser las notas porque es una forma de de querer que es un buen estudiante también entre a las filas de esta universidad o nosotros cuando damos una beca también siempre va a ser un factor sin embargo no es el único como decía David también está el currículum hay que verlo esto del trabajo social que pueda también prestar el background que tenga en realidad ya entonces se trata de ser igual más las evaluaciones son más ven un aspecto mucho más amplio que las notas sin embargo nuevamente siempre van a ser importantes si no dejan de ser importantes si lo que les puedo mencionar así vamos a ver como un un tip de insider es que si los programas académicos que se ofrecen en inglés en cualquier universidad reciben cantidades enormes de postulaciones de forma tal que allí las notas van a tener un rol más relevante en el proceso de admisión en caso de que se interesen en programas que sean ofrecidos también en alemán existe la posibilidad de aprender alemán aquí en alemán de forma que eso no debería asustarlos existe la posibilidad de ser admitidos o recibir una admisión condicional y hacer el curso de alemán aquí durante dos semestres así que las notas o el programa de estudio no tienen por qué representar un obstáculo demasiado enorme es posible ser admitido en universidades alemanas perfecto yo no tengo nada más que decir estoy bien sorprendida con tanta maravilla ¿alguien más le queda alguna pregunta? bueno tus datos ya los tienen y seguramente tú les haces un seguimiento y dejan y les mandas un correo luego a lo mejor nosotros también ahí está desde luego aquí les dejo también mi correo en caso de que más adelante se les ocurra alguna pregunta que no logramos solventar acá pueden contactarme a través de esa dirección welcome arroba k.de desde luego en español o en inglés o en alemán como ustedes prefieren y si por alguna razón no logramos solventar todas las dudas y creen que es necesario también más bien conversar al respecto podemos también tratar de acordar una cita por Zoom así que aquí estamos para apoyarlos y aclarar las dudas que puedan tener perfecto muchísimas gracias David entonces muy buena sesión dice Marcela muchas gracias Marcela bueno el invitado lo hizo eso contacten a David ya tiene toda la tremenda disposición no pierdan estas oportunidades que hay yo encuentro maravilloso si yo tuviera 20 años menos lo haría inmediatamente a ver aquí Fabián dice sí yo hice un par de preguntas pero no sé si aparecen no nos las vimos Fabián creo que las preguntas de Fabián no llegaron no vi a Marcelo a lo mejor fue más arriba al principio no yo la verdad es que no las vi en el chat Fabián aquí yo tampoco las logré ver no sé si quieres plantearlas nuevamente Fabián el chat me imagino que sabes dónde está porque no creo ahí perfecto quería preguntar por el tema de la acreditación de ingresos por un programa de máster que dura cuatro semestres y si es necesario demostrar los 681 euros mensual por los dos años excelente pregunta Fabián muy bueno que volviste a plantear porque no apareció en la primera oportunidad para ponerlo muy breve no no es necesario comprobar que se cuenta con 861 euros mensuales para un total de un periodo de dos años puedes hacer la solicitud primero para un año tengo entendido que ese es el periodo mínimo y posteriormente a eso lo puedes hacer o por un año más o creo que la administración de las ciudades también puede cambiar los requisitos pero sé que en algunas ciudades es posible incluso solicitarlo por semestralmente es decir que no tienes que contar de una vez con los fondos para financiar los dos años de estudio sino que se puede hacer por un año y luego por otro año eso es posible claro yo también tengo conocimiento de lo mismo siempre es por un año primero pero es claro sería de alguien fuera por seis meses también lo que hace la mayoría de la gente de los estudiantes es claro bueno tienen este dinero para demostrar entonces esta solvencia por un año y tratan de no tocarla mucho ya tratan de conseguirse algún trabajo que se yo por otras fuentes y entonces la idea o sacar menos dinero entonces la idea es que cuando al otro año tengas que renovarlo por lo mismo te quede menos para alcanzar la meta hay gente que no la toca nunca y siempre tiene ahí la plata y tienen ingresos de otras partes como también mencionaba David que a partir del segundo semestre del segundo año me parece se puede postular a una beca interna entonces las notas ahí de nuevo son importantes bueno eso y la otra pregunta era si yo tengo un bachelor en international business en la técnica por un programa de doble grado y quería saber si tener un título alemán da ventaja al momento de postular a un máster de la KU en principio es decir esto es información que maneja más bien la oficina de admisiones internacionales pero hasta donde tengo entendido si debería ser una ventaja para ti ¿por qué? porque al momento de otorgar los puestos dentro de los programas de estudio existen como cuotas para los programas a nivel de máster en en esta área de business administration se acaba de incrementar esa cuota a un 20% para estudiantes internacionales básicamente eso quiere decir que el otro 80% son para los estudiantes alemanes slash europeos y tú caerías en este caso en esa otra categoría donde está el 80% de forma que las posibilidades de ingresos también deberían ser mayores espero que eso responda a tu pregunta listo le respondió la pregunta bien excelente super gracias fabián por tus preguntas ahí estuviste pero al borde cuando estábamos cerrando la puerta exacto entró bueno david nuevamente muchísimas gracias y gracias a ustedes también por haber participado en esta sesión la vamos a subir pronto a nosotros al menos la subimos a nuestro canal de youtube y también el resto david también debe hacer algún seguimiento con un mail luego nosotros le mandamos la lista y eso muchísimas gracias gabriela también ahí dice gracias david eso una linda tarde allá en alemania muchas gracias claudia muchas gracias por la organización muchas gracias a todos ustedes los asistentes por haber estado aquí acompañarnos hoy por su activa participación por sus preguntas y estoy atento en caso de que tengan cualquier inquietud y bueno a lo mejor nos vemos en la caú así que bueno un lindo día y estamos en contacto perfecto chao david muchas gracias y gracias a ustedes también chicos que tengan buen día